¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia bomba de OK Diario y es que, como sabéis, la familia Rieta, en su momento Darling, ya dijo que no querían la pena de muerte por temas religiosos. Pero ya por estrategia, por último, entendimos que cuando el abogado Juan Gospina lo solicitaba por parte de la Fiscalía de la Defensa de los Intereses de la Familia Rieta la pena de muerte para Daniel Sancho, lo tomamos como una estrategia porque estaban viendo que quizás podían directamente ser sentenciado Daniel Sancho como cadena perpetua y entendimos que por estrategia solicitaban la pena de muerte. Parece ser que no, que incluso no van a pedir de ningún modo, incluso aunque al final se ha condenado a pena de muerte, ni siquiera van a pedir la conmuta, ni van a decir nada, ni van a solicitar nada. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice OK Diario porque me ha resultado curioso, no había ninguna noticia más novedosa después de la fecha que ya se ha puesto a finales de abril, principios de mayo, 57 testigos, 27 por parte de Daniel Sancho, el resto por parte prácticamente mitad y mitad entre Daniel Sancho y la familia Rieta. La verdad no sé dónde saca 27 testigos Daniel Sancho para defenderse, pero bueno, estoy expectante ante esa situación, ¿no? Pena de muerte para Daniel Sancho, título OK Diario, la familia de Edwin Arrieta se adhiera a la petición de la Fiscalía. Según los abogados de la familia de Edwin, la familia de la víctima de Daniel Sancho no se opondrá a la que se conmutaran por cadena perpetua. Es decir que si lo sentencian como pena de muerte no van a decir ni pío, es decir que van a aceptar lo que la ley diga, la ley y la justicia tailandesa. Bueno, la familia de Edwin Arrieta se ha adherido a la petición de una condena de pena de muerte para Daniel Sancho si es declarado culpable de asesinato. Aún así, los abogados de la familia dejan abierta la puerta de comutarle una posible condena letal para Sancho por la cadena perpetua. Desde Ospina, abogado, se explica la situación de que sea un bufet de abogados españoles el que pida la pena de muerte contra Sancho. El abogado, Juanco Ospina, aclara, desde nuestro despacho no se solicita esa condena, sino que nos adherimos a lo que pide la Fiscalía de Tailandia dentro del respeto a la ley de Tailandia y en virtud del deseo de la familia de Edwin Arrieta. Es decir, aclara que se adhieren a las leyes tailandesas. Oye, si la ley tailandesa dice pena de muerte, ellos no van a decir ni pío, ¿no? A pesar de todo, desde Ospina, abogado, abre la puerta a otra condena diferente a la pena de muerte para Daniel Sancho si la ley tailandesa prevé que un asesinato con premeditación tiene una pena, que la pena de muerte la familia se muestra favorable a la imposición de esta pena anunciando que no se opondría a la misma fuera conmutada con una pena de cadena perpetua. Bueno, veremos qué es lo que sucede al final, pero todo parece indicar que el hecho de no haber, y ya lo han dicho varios abogados tailandeses que han pasado por los micrófonos al final de programas españoles, de que todos coincidían en lo mismo, si él no confiesa la premeditación, se está acabando su propia tumba. Al final va a ser condenado a pena de muerte, ¿vale? Es verdad que luego no hablan de la ejecución. Sabemos que el tema de la ejecución es muy complicado. El último ejecutado hace ya muchísimos años y siempre ha sido tailandés, nunca extranjero. Eso podía ser, digamos, bueno, de hecho ya están perdiendo, ya hay artículos diciendo que están perdiendo bastante turismo, sobre todo, por supuesto, la chica de los bungalows. Evidentemente, ¿quién quiere estar en un bungalow donde se ha cometido un crimen? Da un poco de palo, ¿no? Bueno, respecto a los pasos que va a dar la defensa de Edwin, Juan Gonzalo Pina insiste que se trata de un asesinato confuso. El señor Sancho le dice a la policía cómo matar al señor Arrieta y en su propia declaración nos vamos a basar para acusarle de asesinato premeditado. Es que es tan fácil como coger su propia declaración. Coger también, como testigos, imagino que van, sabemos que van veintitantos testigos, pero no sabemos si van los forenses. Entendemos que los forenses también. Y se decía que los forenses, pues sabían, según el jefe de la comisaría, el número uno de la comisaría, decían que incluso podrían tirar de los forenses para decir que estaba clarísimo, según la autopsia, de que había muerto porque habría partido el cráneo él con la fuerza de su mano y nunca de forma accidental, pues porque los forenses saben, de hecho nos lo explicó Borja Moreno la última vez que estuvo aquí, que si tiene roto el cráneo, como así parece indicar la autopsia, es que se ha filtrado, no se puede romper de forma accidental. Una cosa, nos lo explicó bastante bien, es la precipitación, es decir, que tú no estés a nivel del suelo, pero nuestro cuerpo está preparado para que la cabeza a nivel del suelo, si tú te caes, no se rompa, a no ser que tengas un problema en los huesos, que no era el caso de Edwin Arrieta, tenía 44 años, no tenía osteoporosis, que sepamos, con lo cual, si se le ha roto parte del cráneo por la parte de detrás, o cipital que se llamaba, pues entendemos que fue Daniel Sancho el que con contundencia, con fuerza, como dijo el jefe de la comisaría de Tailandia, golpeó contra el lavado, contra el baño, contra lo que fuera, y ahí estuvo, digamos, la premeditación de querer matarlo, no está el tema accidental. La autopsia deja claro, según Juan Gospina, que se trata de una muerte violenta y cortes en el cuello con cuchillo, y todos los indicios que rodea la autopsia nos llevan a defender la hipótesis de que Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta y no fue una muerte accidental durante una pelea. También se dijo de que fue un deshuello, de que hay signos vitales de que parecía un deshuello, con la parte de la cabeza y del poco cuello que le hayan podido encontrar, y bueno, pues si eso es una prueba determinante, a ver, ya nos explicó Borja Moreno que no se puede morir de varias cosas a la vez, o se muere por desangrarse en el tórax, o se muere por el deshuello, o se muere por el golpe en la cabeza, pero no se puede morir de cuatro cosas a la vez. Lo que sí está claro es que al haberlo desmembrado, de algún modo acabó con él, ya fuera así. Se está hablando también de que quizás estuviera inconsciente en el momento de cortarle, de desmembrarlo, para dejarlo un poco más bonito, evidentemente ya estaría matándolo, de algún modo, de forma inconsciente o consciente, pero ya estaría matándolo. Bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario cómo creéis que va a acabar esta resolución del juez, que insisto, os recuerdo, sería a finales de abril, principios de mayo, son 15 días laborales, para rememorar un poquito lo de ayer, el que no está muy al tanto, 15 días laborales los que van a transcurrir esos 15 días, muchísimos testigos, 57, 27 por parte de Daniel Sancho, por parte de la familia de Duñarrieta, el resto, y bueno, veremos, veremos cuál es la resolución. Yo creo que va a ser pena de muerte, conmutada a cadena perpetua, y creo que si hubiera confesado en su momento todo, incluso la premeditación, creo que se la hubieran conmutado directamente a cadena perpetua, y luego luchar por años. Pero no porque lo diga yo, porque hemos traído expertos al canal y todos coinciden en lo mismo, ¿vale? Bueno, mi gente, pues nada, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, aquí tenéis mis redes sociales, por si queréis mandarme algún tipo de información que encontráis al respecto, en enrique-garcia-youtube para Instagram, y en x-garcia-youtube, ahí subimos todos los enlaces de todos los vídeos, para que estéis al tanto, ¿vale? De todo mi contenido en general, de todos mis canales, ¿vale? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejad vuestros comentarios, os leo, un saludo.